Cero control en toque es presentado por FIFA 18, actualización World Cup. ¡Ah! ¿Dónde está Javier? Vamos con cero control Javier, nuestro gamer de cabecera. A ver, vamos a ponerle orden a esto. Javier, la simulación se equivocó. La simulación se equivocó. Le mando saludos a Carlos Bonilla, ¿verdad? Así es, Carlos Bonilla. Saludos a Carlos Bonilla. Jefe de información. ¿No sabías que fue 2-0? No, no, no. Ahí estaba la simulación. Se equivocó la simulación. Había dicho que ganaba México. Había dicho que ganaba México 2-0. Vamos a regalar un juego. Entonces, terminando esta seccióncita, vamos a regalar un código. ¿Un código? Para PlayStation. Ahí ya les vamos a... O sea, el código puede ser para cualquier parte de donde se envía, ¿no? Para cualquier parte. Centroamérica, para el Staff Line. Para el Staff Line. Todo México. Eso más adelante, eso más adelante. Vamos a ver la simulación de Colombia contra Senegal. Juego del día de mañana en el Samara. Es un juegazo este, ¿eh? Es un juegazo. También está el Inglaterra-Belsho. Y mira cómo empezamos. ¡Á, dónde! ¡Jámez! 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 ¡Jámez, mamé, mamé! Empezando... ¡Ahí está inrol! ¡Qué golazo metió! ¡Qué golazo! ¡Ay, no, James! ¡Qué golazo! ¿Qué está pasando? ¡Se denegó! En la torre. Oye, quien gana la quiniela en este Mundial de TAC es un crack. No tiene ni idea, ¿verdad? ¡Golazo! ¡Uno a uno! ¡Mira cómo está poniendo Nyanga! ¡Nyanga! ¡Nyanga, Nyanga! ¡Nyanga, Nyanga! ¡Se va a dar un equipo africano! ¡Toca del balón, disparo! ¡Arriba del marco de Ospina! ¡De nueva cuenta el equipo colombiano! James Rodríguez está... ¡Con todo! ¡Está bajo el loteando el balón! ¡Oh! ¡De cuadrado! Yo pensé que el balón cuadrado. ¡Media vuelta! ¡La Juventus! Y de derecha a mente cuadrado su disparo potente. ¡La Juventus presente y cuadrado va a ir así! ¡Número 11 y con todo! El equipo de Senegal se ve frente a Ospina. ¡Puñetazo! Ahora sí, nos vamos a 36, ya me di cuenta. ¡Cerca la vada! ¡Cerca el dispare! ¡Puede más estilo, a ver! Estás copiando el de Gerardo Peña de los ochentas. ¿Qué pasó? Este es un juego... ¡Qué golazo, golazo, golazo! Ahora sí que un golazo de izquierda o de izquierda, como lo quieras ver. ¿De izquierda o de izquierda? ¡Ah, de izquierda! ¡Pum! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Claro! ¡Ahí viene otra vez! ¡Una serie de derecha! ¡Ah! ¡Y cerca la bala! ¡Pasa zumbando el poste! ¡El equipo senegalí! ¡Ah! ¡Qué pepino va a vender! ¡Una mano desvía el esférico! ¡Eso me falta! ¡Banda de la izquierda! ¡Tita! ¡Tiki Taka! ¡La escalera! ¡El equipo colombiano! ¡Una llegada más en los cafetaleros! ¡Por la banda de la derecha! ¡El centro! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Cuatro por uno! ¡América Latina presente! ¡América Latina! ¡América Latina! ¡Ya deja hablar Javier en su sección! ¡No cree! ¡No es más fácil! ¡Trabajando menos y coro más! ¡Y ahí viene otra jugada de Colombia en el minuto 90! ¡Echale ganar más! ¡Más tres! ¡Ahí está Senegal! ¡Está jugando en su área! ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡Cuatro por uno! ¡Perdió! ¡Gracias!